Muy buenas noches a todos, gracias por venir en este momento tan especial para nuestra institución que es nuestro argentinito número 14, la verdad que muchos años, mucha experiencia hoy tenemos en el club. Quiero agradecer a las 80 instituciones que se van a estar acercando en este argentinito por la confianza. La verdad que para nosotros es muy importante compartir entre tantas instituciones el trabajo que hacemos durante todo el año en distintos lugares, porque acá no tenemos que olvidar que vienen de distintas provincias, 15 provincias, de Brasil, de Uruguay y poder compartir este momento para nosotros no es poco, no es muchísimo la experiencia que vamos compartiendo entre las instituciones. Quiero agradecer al grupo de trabajo del argentinito, la verdad que son 25 personas que durante un año trabajan muy duro, es un trabajo algo que siempre cuando terminamos el argentinito, esa gente ya está trabajando para el próximo argentinito. Es de mucho valor para la institución y después también a las subcomisiones y a todas las familias que también están siempre colaborando con la institución. También a la comisión directiva, a nuestro personal que siempre está trabajando para entregarnos nuestro mejor predio, hasta los últimos días o el día que estamos trabajando en el argentinito, ellos están siempre predispuestos y con la parte administrativa también, ellos siempre trabajan para el mejor argentinito como hacemos todos dentro de la institución. Agradecer también a Pedro Manacero, que siempre nos presta un lote que es un dedo nuestro. La verdad que para nuestro torneo es muy importante porque agiliza muchísimo el trabajo de todos nosotros. También agradecer a nuestra mutual, que siempre está colaborando no solamente en lo económico, siempre en el argentinito está trabajando con nosotros todo su personal, que para nosotros como institución, que las dos instituciones estén trabajando juntos, es extremadamente importante. Y también a nuestro intendente, porque la municipalidad siempre está presente, nosotros hace tres o cuatro meses que ya nos venimos reuniendo, siempre trabajando para que el próximo argentinito no nos falte nada, que siempre sea para mejor. Y bueno, yo creo que ese es el objetivo, porque es tan grande el torneo que nosotros lo miramos desde adentro de la institución, nuestro intendente lo tiene que mirar desde adentro de afuera. Como ustedes saben, son más de 4.000 chicos que van a estar viniendo a San Carlos, 25.000 personas que están pasando por nuestro predio, por nuestra localidad, también las localidades de San Carlos Norte, San Carlos Sur, todos predispuestos, toda nuestra población preparada para recibirnos a semejante cantidad de gente. Siempre la mayor predisposición. Y bueno, yo también quería hacer un pequeño comentario de lo que nosotros estamos haciendo dentro de la institución. Nosotros siempre trabajamos para que el próximo argentinito podamos contar con mayores condiciones de infraestructura. Siempre se hace pensando hacia nuestro deportista, que es como decía Freddy, tenemos más de 900 deportistas. Estamos muy cerca de los 1.000 deportistas en la institución. Son 12 disciplinas que estamos trabajando. El año pasado la comisión directiva se puso como objetivo cambiar las luces de todo el predio. La verdad que hace unos días con el intendente estuvimos inaugurando las luces de la cancha principal, la cancha número 1 en nuestro estadio. Aquellos que nos van a visitar, yo creo que va a ser notorio el cambio que hay en lo que es iluminación, porque en todo el predio ya llevamos más del 80% de las luces del cambio de luminarias. Y bueno, eso siempre es para poder recibir a nuestra gente, a nuestras instituciones que compartimos este torneo y siempre tener mejores condiciones para recibirlo. También comentarles que estamos haciendo un gimnasio de más de 600 metros cuadrados. Le falta realmente muy poquito. No pudimos llegar por distintas situaciones a veces, pero bueno, eso es algo que se va a poder también observar ahora en el torneo. Está en la zona oeste. Y bueno, siempre es lo que podamos nosotros ir trabajando. Para nuestro deportista es muy importante y para todos aquellos que nos visitan. También podemos comentar el argentinito número 14. 14 años hace que se está haciendo este torneo. ¿Cuántas instituciones nos ha visitado? ¿Cuántos chicos han pasado por nuestra localidad? Hoy, esos chicos que han venido hace muchos años, podemos decir qué cantidad de chicos están jugando en primera. A veces nosotros no tomamos conciencia de eso, pero qué trabajo que hacemos dentro de la institución. Porque cuantos chicos hay en primera, tanto en Brasil como en Uruguay, como también aquí en la Argentina, de distintas instituciones que hicieron presencia, tuvieron presencia o hoy están también participando de este argentinito. Y nosotros, el orgullo de decir que tenemos a la buqueada y jugando en San Lorenzo, ¿no? Todo ese trabajo, obviamente, que para nosotros es un orgullo muy grande de lo que se está viendo hoy, los frutos de tantos años de trabajo. Y bueno, también quería comentar un poquito lo que siempre pedir, lo que siempre nosotros pedimos dentro de la institución. Que realmente haya, que los chicos son los que vienen a participar del torneo, los que vienen a competir. Y nosotros tenemos que respetar que ellos son los protagonistas de este torneo. Los padres tenemos que respetar y disfrutar todos aquellos. Porque a veces el fútbol, es el fútbol como decimos todos, pero que realmente se disfrute. No que sea un problema para los chicos las conductas de la gente que está afuera. Así que eso es un pedido que lo vamos a repetir cada vez que nos juntemos todas las instituciones. Pero yo creo que tenemos que trabajar y en algún momento lo vamos a lograr de que no haya ningún inconveniente. Gracias a Dios, nuestros torneos no tienen mejores inconvenientes. Siempre se trabaja y se va ocurriendo a esos detalles. Así que en eso, muy contentos todos nosotros. Así que bueno, los esperamos para el 27, 28 y 29. Que vengan a disfrutar de este gran torneo. Muchísimas gracias.